Música Familias del barrio Villa José Benito Escobar del Distrito 6 de Managua permitieron el acceso a los técnicos de control de vectores para eliminar los criaderos de zancudos. Esta es parte de la fumigación, aplicación de BTI, concientización a la población contra la lucha de enfermedades vectoriales. El día de hoy se va a realizar aplicación de BTI y de igual manera la fumigación casa a casa. También los muchachos, parte del trabajo es la concientización a la población de las normas de cuidado que tenemos que tener en el hogar, tener el agua tapada, destrucción de criaderos, la basura afuera y la limpieza diaria del patio para evitar el acúmulo de agua y por ende la reproducción de mosquitos. El trabajo de concientización que realizan en cada hogar ha tenido un impacto positivo en la salud de las familias nicaragüenses. Estamos conscientes del trabajo que se tiene que hacer entre el Ministerio de Salud y la comunidad para eliminar lo que son los criaderos y evitar este tipo de enfermedades. Siempre la gran recomendación que se le da a la población es el primer síntoma de fiebre, gripe, tos, acudir al centro de salud y no esperar más, no a la automedicación y siempre ir al centro de salud para la atención adecuada a estas enfermedades. En temporada lluviosa es cuando incrementan los casos de dengue, por lo que los médicos piden a la población eliminar los objetos que no ocupen. Tania Joya, TV Noticias. Tania Joya, TV Noticias, 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 Gracias por ver el video.